La vida cotidiana es una comedia Y la de un gamer Una tragedia por la que muchos preferimos reír para no llorar Este es el caso de muchos a la hora de hablar de remakes O remasters O ports O como le quieran llamar Es irónico porque hubo un tiempo donde leer que reimaginaran un juego que jugabas de chico Con la tecnología de ahora sonaba hermoso Y no los podías culpar La calidad de esos remakes eran increíbles Tan así que algunos ni sabían que estaban jugando el remake de un juego viejo Aún incluso en los 80's Y esto no ocurre solo con juegos Muy probablemente si te digo que el Scarface o Lotrunner que conoces son remakes No me creerías Pero lo buscas en wikipedia y te tienes que comer tus propias palabras Igual hay una confusión muy grande con la palabra remake Debido a como nos trataron bien en una época Siempre le aludimos como que harán el mismo juego pero mejor Pero sencillamente es hacerlo de nuevo y ya Las justificaciones de ello van aparte del concepto Antes muchas empresas deseaban de verdad crear una visión definitiva de su producto más viejo Aplicando tecnología moderna Pero hoy en día es simplemente una decisión comercial para que sigan comprando nomás Ni se molesten en equiparar el contenido viejo Hasta los hacen más cortos o de menor calidad Vendiendo solo por el nombre Un excelente ejemplo de esto viene a ser Resident Evil Esta franquicia es sinónimo de remakes en todos sus colores No en balde La concepción del primerísimo juego de Playstation Era la de rehacer Sweet Home Un RPG de horror de la Famicom Y ya por contar con ese primer juego ¿Vos sabes cuantas veces lo volvieron a hacer? Seis Como seis veces hicieron Resident Evil 1 Y ya vamos para la séptima Y sería octava si no fuese porque cancelaron una Primero comenzó como un capricho Porque ni a los propios desarrolladores le gustaba demasiado el producto final Y entre esos intentos salió el que es para muchos El mejor remake de la historia de los videojuegos Bajo ese estándar Muchos esperaban con ansias un remake de esa calidad para los demás juegos De la saga principal al menos Y justamente estamos viviendo en esa época Ya volvieron a reimaginar la segunda y tercera entrega Y estamos en la espera de la cuarta Lo que no estamos viviendo Es que sean de la misma calidad Resulta chistoso como ocurrió todo Resident Evil 2 Remake lo esperaban todos Y cuando salió fue un título ¿Eh? ¿Piola? Pero no muy rompedor si lo comparamos con el original Y como dije antes Este a pesar de que si fue bueno Corresponde a la definición que dije de remake Solo lo rehicieron No es una versión mejorada o más completa Resident Evil 3 Remake salió también Y es hasta más jocoso Porque si bien el original es muy querido por muchos Habían cosas que se notaban que se debían arreglar Y sabiendo que este es un juego de acción Porque lo es Adaptarlo a un esquema tipo Resident Evil 4 al 6 Le habría quedado espectacular Con potencial de superar al original muy fácilmente Resultó ser uno de los peores remakes en la historia O bueno, eso dice la gente La mayoría porque a algunos sí les gustó La verdad es que el reseguimiento fue muy mixto Se pueden encontrar comentarios de todo tipo sobre el remake 3 Y ahora que su tiempo ya pasó Porque se habla más de Village o Resident Evil 4 VR El hate ha disminuido Así que ya al tener todos la mente más fría ¿Era realmente un mal remake? ¿O mínimo se puede disfrutar como un título homónimo? Originalmente esto iba a ser una reseña al Resident Evil 3 Nemesis De la primera Playstation Pero no muchos han hablado comparándolo con el remake Más allá de lo que agregó o quitó Cuando se puede sacar muchas más cosas Así que aprovecho y metemos a estos dos juegos en el ring Uno creería que es mundialmente conocido Resident Evil 3 Nemesis Pero aventurarse en la historia de desarrollo de toda esta franquicia Es digna de arqueólogos Es bien sabido que el remake fue hecho como un proyecto secundario Mientras estaba desarrollando Village Incluso fue dado por un estudio menor Pero el Resident Evil 3 original también pasó por lo mismo Entre los bastidores de Capcom La secuela directa a comercializar sería Code Veronica Mientras que el Resident Evil 3 que tenían conceptuado los desarrolladores Lo haría el mismísimo Hideki Kamiya Y saldría mucho más tarde Y el juego a menor escala que recibiría la primera Playstation A modo de despedida de su generación Sería un spin-off intercuela de Resi 2 Con el título prototipo de Biohazard 1.9 slash 2.1 Para luego llamarse Biohazard Guided El objetivo del juego sería ver desde el principio de la epidemia de Raccoon City Hasta sus últimas horas antes de que explote Siendo sus protagonistas mercenarios de Umbrella En un entorno más enfocado a la acción y a la aventura más que en el survival Reutilizando assets de los dos primeros juegos Era de tan bajo presupuesto Por supuesto que no iban a haber cinemáticas pre-renderizadas o incluso actuación de voz Luego de tanto farullo y la sorpresa de que Sony anunció la Playstation 2 Tuvieron que mover muchísimas cosas con respecto a Resident Evil El Resi 3 de Kamiya tuvo que recetar su desarrollo para irse a la Playstation 2 Luego el spin-off de la gris pasó de llamarse Gaden a Last Escape Con intención de localizarlo fuera de Capón como Nemesis Más tarde los ejecutivos de Capcom exigieron que cambien los protagonistas Don nadie de Umbrella Por uno reconocible como Jill Valentine Y que le pongan el 3 al título Resultando que el proyecto de Kamiya pase a ser Resident Evil 4 Y Code Veronica acabó siendo el derivativo comercialmente hablando En lugar de la secuela directa que se pensaba Si se confundieron un poco No se preocupen Así de enrevesado es el trasfondo de desarrollo de todo Resident Evil Y eso que no incluí por conveniencia el drama de Resi 4 en Playstation 2 y Dermicry Que Code Veronica sería en un indicio un port de Resi 2 para Sega Saturn El concepto original de Resi 3 de Kamiya Que luego se acabó dando en Resident Evil Revelations y Resident Evil Gaiden Y no confundir este Gaiden de Game Boy Color con el original Gaiden Y procuré no decir nada de Resident Evil 0 Porque si no acá estamos para rato A lo que voy con todo esto Es que Resident Evil 3 Nemesis que todos conocemos Fue conceptualizado en base a un juego totalmente experimental Es por eso que a pesar de ser superficialmente igual a sus anteriores juegos Se juega muy diferente Estamos hablando de la entrega que puso en la mesa Mecánicas como disparar de objetos del escenario para que afecte a los enemigos Sistemas de evasión como el esquive o dar media vuelta Los golpes melee y subir el escaleras sin apretar un botón Eso es importante Estos elementos, para bien o para mal Han acabado formando parte de la esencia de Resident Evil en sus futuros años Y todo gracias a que el proyecto, al ser en un inicio un spin-off Ha querido cambiar aún más las métricas Hoy en día eso ya no es especial, claramente Pero algo que no replicaron y sigue siendo insignia del tercer juego No, 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 bro, ese no O sea, sí, es válido Pero me refiero al aspecto de aventura interactiva Si bien, al comparar los dos anteriores de juegos Resistirás peca de una sola campaña Y encima mucho más genial Pero la rejugabilidad va más a cómo lo acabas Y no estoy hablando de conseguir un mejor rango El juego, a pesar de ser lineal Tiene muchos factores que hacen que la siguiente partida no sea la misma Ya sea por voluntad propia del jugador o forzado por RNG La primera razón proviene de que hay múltiples escenarios Donde es posible cambiar directamente la forma en cómo se desarrolla la trama No cambias directamente el final per se Salvo ciertos elementos puntuales Pero su valor proviene a cosas como crear una nueva bifurcación en tu trayecto Tener cinemáticas especiales que ayudan a la caracterización de los personajes La dificultad de conseguir o no ciertos items O cambiar el encuentro de algún plot point El más conocido de todos es el slow motion Donde tienes que elegir entre dos opciones para ver qué ocurre Tal como si fuese un juego de full motion video de las maquinitas o de Sega CD Solo que con un texto diciéndote que ocurrirá en lugar de luces amarillas gigantes Pero luego está la otra de ir a otros sitios ya visitados O si cambias el orden de cómo recolectamos los items importantes La segunda es debido a que los puzzles, armas, items y qué enemigos aparecerán Es aleatorio en cada partida No es un RNG super extremo a nivel rock-like Pero sí es posible encontrar al menos 3 variaciones para cada situación Resulta chistoso porque para unos speedrunners Resist 3 es el peor de hacer tiempos justamente por este factor Incluso existe un parche que elimina esta aleatoriedad para dejarlos contentos De hecho, aún si quitamos todo esto, nos queda todavía el sistema de las pólvoras Si bien se han vuelto a ver, ningún otro título las maneja de forma tan profunda como Resident Evil 3 Nemesis En el manual virtual, al decirte que hay 13 combinaciones de pólvoras Este no te está mintiendo Y te puede sacar mucho del apuro si el RNG no juega a tu favor con ciertas municiones Y puedes cambiarlas por tus mezclas O bien armar una estrategia de ahorrar un tipo de pólvora Para conseguir más munición del arma OP que tengas o creerás conseguir Algunas ni son desperdicio Porque por ejemplo, si no lograste conseguir la mejor pistola del juego Y aún tienes la crotada del inicio que ya no sirve en late game Puedes usar esa pólvora que crea su munición para mezclarla con granadas Y convártelas en otro tipo Sin necesidad de transportar la herramienta de recarga Que es la que necesitas para crear munición en primer lugar No solo eso, sino que encima el juego tiene una especie de leveleo en tu maestría de craftear balas Y la cantidad de veces que hagas un tipo de munición Podrás elaborar más cantidad con las mismas porciones O hasta mejorar sus efectos El juego tiene 8 epílogos Y para desbloquearlo, sencillamente debes rejugar el juego en un mismo slot de partida Y en difícil No es necesario sacar un rango alto O sin usar algún tipo de arma Es puro y duro replay Conotando esa confianza de los desarrolladores De que vas a encontrarle divertido cambiar tu orden de juego Y cuando creías que ya encontraste todas las posibilidades Te sorprende con otra nueva bifurcación Eso sin contar que puedes personalizar aún más tu partida Usando diferentes trajes y utilizando las armas desbloqueadas en el modo mercenarios El acosador de Nemesis es la cara de Resi 3 Y eso nadie se lo va a negar Pero si hablamos de la experiencia jugable en un todo Algo que ofrece este título y ningún otro de Resident Evil Es esta esencia la que mantiene enganchado Una evolución de lo que se mostró en el primer juego Al querer rescatar los NPCs dentro de la mansión Spencer Pero elevado a la Nemesis la potencia Y convertirlo en su núcleo junto con Nemesis Es por eso que Más allá de la calidad que tenga sin comparar Es deleznable que su remake no haga nada de esto O de hacerlo Lo hace en mucha menor medida O de una forma que no convence a casi nadie Primero hablemos del elefante en la habitación La presencia de Nemesis en ambos juegos Si bien es muy obvio que nos encontraremos con este señor tardo o temprano Ya que es la cara del título Lo que debería impactarnos es el cómo y cuándo En el original está más interesado en presentarnos primero el setting de la obra La ciudad de Raccoon está sufriendo de una infestación de zombies Y JIT decide irse a larga Comenzando a jugar directamente desde la entrada de su edificio Siendo lanzada por una explosión dentro de la misma Con una horda de zombies siguiéndola La primera pantalla es una definitivamente activa Dado no se entender de que este juego será incluso más de acción que su antecesor Y hasta nos ponen un zombie en frente nuestro que debemos luchar sí o sí Y es posible que lo quieras enfrentar de distintas maneras Ya sea matándolo con tu arma actual Utilizando el sistema de esquí de que seguramente quisiste probar en una partida anterior O la clásica de anteriormente juegos de amagar y pasarles de lado No sabemos de Nemesis sino hasta que entramos a qué ¿Media hora de juego estimada? Cuando vamos a la comisaría y sorprende a un Brad malherido Que los mata en el instante En ese preciso momento tenemos la opción de huir Recoger la tarjeta ID de Brad y salir pitando O luchar Mientras tanto el remake lo que hace es... Pone una vista en primera persona del programa de Jill Vamos al baño Ella se ve al espejo Y ve que se lo están comiendo los espíritus chocarreros Se quiere pegar un tiro Resulta que es una pesadilla Y despierta Va al baño de nuevo Se mira al espejo de nuevo Se pone en tercera persona Lo llama Brad Brad le dice que salga de la casa porque está en peligro Ella en plan ya va, ya va, ya va Aparece un tantito Y ahí aparece Nemesis Y todo lo que queda es bajar del edificio con un montón Pero con un montón de escenas scripteadas de una persecución Que son paradas solo por cinemáticas Primero he de decir que no estoy en contra de que Nemesis sea lo primerísimo Que tenemos que enfrentar en el remake Es algo que hasta podría funcionar Pero... ¿Volverlo tan automático todo? ¿En serio? Y es que encima este tipo de gameplay Sigue hasta que te encuentras en el subte con Carlos Y el resto de mercenarios Que serían como 20 minutos aproximadamente Es una sensación horrible Porque si esto fuese una reimaginación fiel al juego del 99 Una idea habría sido que el edificio Al estar rompiéndose Existan bifurcaciones las cuales te ayuden a no encontrarte de nuevo con Nemesis O quizás ver una sistemática nueva Pero ni eso Esto da una narrativa de rieles O sea, es en efecto una idea interesante Que puedas ver en el cuarto de Jill Antes de que ocurra todo el quilombo De hecho, el juego hace un trabajo bastante decente En mostrar cómo es que ella vive Luego de los sucesos de la montaña Arklay Y caracterizar un poco al personaje de Brad Que en el juego original solo se veía como un pendejo ya Pero arruinarlo con muchísimos segmentos semi-automáticos Con una corrida con el Nemesis En un intento de mostrar lo bombástico que será el juego Se siente más como un intento artificial de generar tensión Y éxtasis que una genuina que hacía el pinche juego original Con solo ponerte un zombie al frente Y otros dos boludos atrás Y sin mostrarte el acosador todavía Y es que luego de la primera pantalla Tampoco es que la balanza se favorezca al remake Mientras que en el original Ya te daba dos lugares diferentes para ir hacia el mismo punto En este caso El bar para encontrarte con Brad Bikers El remake ni bien termina el segmento Ya lo tienes en la cara Y solo debes seguirlo hasta que lo maten Luego de eso es seguir aún una línea recta que Al igual que todas las demás Tienen un significante tono amarillo en alguna parte de su adornaje Para que sepas que por ahí sigue la cinta Casi todo el juego es así Y da hasta miedo Porque más bien parece que el remake Quiso ser un antitesio del original hablando de estructura Casi ningún evento es optativo En una sola partida Es posible enterarse al 100% de lo que ocurre en la trama Y lo único que te podrías perder sería Los típicos archivos esparcidos por el mapa O algún arma Lo que es la excepción del original Es ahora la norma en el remake Incluso en los propios enfrentamientos con Nemesis Lo que es globalmente conocido que tienes dos opciones que hacer con él En su mayoría siempre estarás obligado a una Con muy pocas excepciones Y esas excepciones es preferible huir Porque cuando quieres combatir con él Por la mera recompensa Te vas a decepcionar como no tenés idea En el original Cada que te armabas de valor para cargarlo a plomo Consigues partes de armas para crear la mejor pistola y escopeta del juego Obtener la mejor metralleta Y estuches de tres sprites En el remake lo que consigues es Un silenciador y un expansor de balas para tu pistola Que aún con eso no es la mejor del juego Y la que si vale la pena Te la dan en The Endgame Como algo tirado por ahí Y... ¿Munición? ¿Es esto un chiste? ¿Para qué me darías como recompensa De volverme a la pinche munición que gasté? A este tipo de cosas me refería Si bien es cierto que el juego no es totalmente lineal o scripteado Y saliéndome un poco de la norma Podrías encontrar otras cosas Pero es que la recompensa es súper insatisfactoria La variable de RNG sigue estando Aunque es algo más predecible Desde mi experiencia de juego Solo noté que el contenido de las cajas de madera cambiaba Entre munición, pólvora y hierbas Y nada más El juego es bastante permisivo también Al menos en dificultad estándar y hardcore Si no pudiste conseguir un arma en X parte del juego Reparecerá en el siguiente punto de guardado Es como si pidiera gritos que las uses ¿Cuál es la razón de volver a jugarlo Sin sentir que lo vas a dejar en un estante Como si fuese tu colección de películas ¿Cuál es la razón de volver a jugar en X parte del juego? Bueno, justo que mencionamos las dificultades Acá hay mucho más que en el Resi 3 original Y francamente, desde mi experiencia con todas ellas Es como si fuese una especie de reemplazo A todo lo que me estaba quejando anteriormente Ya que a partir de la dificultad pesadilla Algunas partes estarán cerradas Y debes buscar una bifurcación Y la cantidad de enemigos en los escenarios Será mucho mayor Reposicionando algún que otro ítem Esto por ahí suena bien para algunos Y si, es un bonito añadido Pero tenga en cuenta que este es un remake Este no es el sentimiento original Del cual intentan o se supone quieren emular Al hacer esto, solo provocan que el mapa Siga siendo super derecho Con la diferencia de que ahora estás obligado A ir en Y en lugar de X Y ahí el dilema Te obligan Sigue sin ser decisión tuya Y de paso La historia sigue fluyendo tal como si lo jugaras en estándar Por lo que narrativamente hablando Seguimos en la misma Pero che Hay otro añadido Y es el modo merceda Oh Pará No hay mercenarios en el remake Bueno, está esto llamado Tienda Que utiliza unos puntos como moneda de juego Que se consigue en... Volviéndote trufer Y si Aparentemente Lo que antes se conseguía Derrotando al nemesis En sus múltiples encuentros O consiguiendo un buen puntaje Ahora se consiguen Comprándolo con puntos de tienda Que se consiguen Completando los logros del juego No los trofeos Son los que te salen De tu cuenta de Steam Sino unos que te proporcionan In-game Algunos son simplemente Avanzar en la aventura Completar el juego en X modo O hacer un reto auto impuesto Como terminarlo sin curarte Sin usar el baúl Etc Pero luego ves cosas como Derrota X cantidad de enemigos Con X arma Luego Derrota X cantidad de enemigos Pero con la arma Y Luego Con el arma Z Luego Con el arma Gama Ahora debes conseguir un total de No sé cuántas muertes Y así Esto ni siquiera es una incitación bonita Lo que vuelvas a jugar Yo Hasta el momento Completé el juego Una vez en todas las dificultades Y aún no consigo el logro Que me pide matar Dos mil enemigos Ni siquiera conseguí El de los mil enemigos Hubiese preferido Que no exista esto No porque no me guste La idea de cosméticos En videojuegos Que de paso Los forros te ponen Todo en la tienda Como DLC Sino que me agarra Tremendo dolor Ver que Uno de los ítems Más prominentes Del juego original Sea parte de la tienda Sea un DLC Fuera de todo Sentido diegético O que las primeras Laves importantes Del juego Se compren para que En tus siguientes partidas Las tengas en el baú Haciendo el juego Muchísimo más lineal Que antes Y encima Hay dos armas Que tranquilamente Podrían haber sido Partes de crafteo Que podría tirar Nemesis Que es la Hot Dagger Y la Raiden Que honestamente Si son herramientas Interesantes de combate Siendo la primera Literalmente El meme del cuchillo De mil grados Que hace daño constante Con una sola cuchillada Y la segunda Es una versión downgradeada De la PRL De Resident Evil 4 Donde solo funciona Si golpeas En los puntos débiles De los enemigos ¿Por qué no haber puesto Esto dentro de la campaña? ¿Acaso es para justificar La compra del DLC O matar mil enemigos Para que luego Cuando la tenga Ya me haya aburrido Del juego? He leído muchos comentarios Defendiendo que el juego Si es largo Y la gente que se queja Solo se lo pasa una vez ¿Pero de qué me sirve Ese argumento? Si los incentivos Para seguir jugando Son logros Que ni son divertidos De realizar O que los mods De su cuenta Son solo unos Cambios de valores Y un rediseño Ligero y mapeado Para aparentar FALSAMENTE Esa libertad Que tenía el juego Original Y eso me lleva Al siguiente punto A hablar ¿Mínimamente es interesante Mecánicamente hablando? Bueno Si bien el desarrollo Del juego Estuvo a lo largo De mientras se hacía Village Comenzó En fases ya avanzadas Del remake del 2 Es por eso Que reutiliza Demasados escenarios Animaciones Físicas Y mecánicas Esto en si Nunca fue un problema De por si El juego original Nació de la misma forma El tema Que es que El remake 3 No es una experiencia Complementada Llega en momentos Donde es Incluso Incompleta ¿Se acuerdan Del sistema De membramientos De RIG 2 Que añadió Algunos elementos De reimaginación Del primer juego Para Gamecube Como el uso De las armas de mano Para librarte De la mordida De un zombie Bueno Acá no están Y llega a ser Hasta problemático Más aún Sabiendo que Es secuela directa De la anterior Porque para lo que Es el segundo caso Sigue existiendo Estas herramientas Pero ya no pueden Usarse para evitar Los agarres Entonces ¿Cómo se evitan ahora? Bueno Ya pondría Comillas en la palabra Evitan Porque no es Exactamente lo que ocurre Ahora tienes QuickTime Events Algo que se asemeja A la época Full enfocada A la acción De la franquicia Como puede ser Los Resis 4 al 6 Pero por más Que completes el evento Siempre te terminarán Mordiendo A menos que hayas Tirado una granada Antes Siempre recibirás Daño Cada que te agarran Eso ya no se puede evitar Lo que hace al completar El QuickTime Event Es que te peguen Una vez no más Porque si lo dejas estar Te morderá otra vez U otro zombie Se te enziman Onda Que te agarren Y sea un daño directo No es el problema Ya de por si La trilogía original Ocurría eso mismo Y debes pulsar Todos los botones Para zafarte Y no te mordas más El tema Es el cómo lo presenta El remake Un QuickTime Event Donde debes solucionar Y hay posibilidades De poder completarlo Antes de visualizar El primer daño Resi 4 al 6 Cuando terminabas El Cutie Y rápido Era premiado Con que no te mordiera Y de paso Algunas veces Podías hasta noquearlo En los originales No había problema Porque no existía Un feedback visual Extra diagético En el que debías Hacerle caso Mientras que acá sí Y encima El problema se agrava Cuando tienes Una barrita Que te determina Si terminaste o no El QuickTime Event O que encima Algunos enemigos Te estigran El QuickTime Event O no te lo tiran A pesar de que Sigue siendo Un agarre Llega a sentirse Muy mentiroso Se siente incompleto Y bueno Uno diría que Estás pendejo Que te hayan agarrado Porque existe el esquive Empezas a esquivar bien Entonces Y si Tienen razón Si no fuera Porque la cámara No ayuda Y las animaciones De los bichos Son inconsistentes Como el carajo Y suena gracioso Decir esto Porque el original A pesar de tener Cámara fija Con ángulos Donde la acción Podría ocurrir Muy lejos Aún se puede Juntar sus movimientos Defensivos Con 100% de garantía Al saber hacerlos En el remake En cambio Debes estar cambiando De métricas A tiempo real Porque los zombies Están programados Para que su destaque Siempre sean erráticos Al igual que en el remake Del 2 El caso Es que en el 2 No existía esta mecánica Y no había necesidad De arreglarlo Porque dentro de su contexto Y diseño de mapeado Funcionaba Pero acá Hicieron un copy paste Sin tener en cuenta Las consecuencias Así mismo ocurre Con la vida de estos Que son esponjas de daño Y con un armor absurdo Eso sumado Que en dificultades altas Duplican los enemigos Aumentan estos valores El daño que te hacen Y por como funcionan Las hitbox del personaje Te pueden matar Por un sencillo error Haciendo que sea más seguro Jugar el juego De una forma más pasiva Que activa Contradiciendo El planteamiento De orientarse más A la acción Que tenía Curiosamente Donde mejor funciona El esquive Son con enemigos Hechos solo para este título Como los hunters O el propio némesis Porque estos Si tienen patrones Muy específicos Que están abiertos Para ser telegrafiados Es irrisorio Porque si no jugamos Como remake Aún peca De ser inferior A su precuela directa Creo que es necesario Hablar más Para cerrar Quiero añadir que Si prestaron atención Nunca me quejé De temas como El contenido cortado O la caracterización De personajes Siguen siendo detalles Negativos Claro está Pero mucha gente Hablaba de esto Como lo peor Que hizo el remake Del 3 Cuando diría Que es incluso El menor de los males A mi no me importa Que hayan cambiado La personalidad fría Y calculadora de Nicolai Por la de Don Cangrejo O que Jill Se vea emperrada Por todo 24-7 O que Carlos Por alguna razón Se vea como un Treintañero Pasado de guerra Cuando originalmente Era hasta menor que Jill Tampoco me interesa Que hayan quitado La torre del reloj O el parque racoon Si es que hasta no me molesta El hecho de que hayan Poquísimos trajes Y los que hay No sean del todo buenos Lo que mejor De Resident Evil 3 Remake Es que solo por poner A Nemesis Y un bullet time Ya puede llamarse Resident Evil 3 Fallando en su núcleo jugable Que era la de crear Tu propia aventura En la ciudad Y es algo Que tranquilamente Pueden haber hecho Con los escenarios Que decidieron recrear Por estas cosas Tengo mucho miedo De lo que podría pasar Con Remake 4 O el nuevo remake Del primer juego Que se anda especulando Porque no hay garantía Que mantengan el espíritu Resi 3 Remake Puede ser disfrutable Que te pase un buen rato Con él Pero viendo el potencial Gigante que tenía detrás Más aún Cuando el ojo original Ni era perfecto Es decepcionante Pero bueno Como dije al principio Remake Es sencillamente Volver a ser un producto Y en el gaming Solo fuimos muy suertudos De que hubo una época Donde querían hacer Algo más que eso Pueden suscribirse Seguirme en mis redes sociales Y visitar nuestro blog De análisis Así se sacan El mal sabor De esta píldora negra Y si odian a alguien También pueden compartir El video Así se llegan Un mal día también Nos vemos El chico de los El chico de los